Hoy te vi mi amor, diamante del sur Hoy te vi caminar por la calle, tan feliz, siempre tan elegante Ya que el amor te ofrezco y no me deshacen, pagarás el amor que despeciaste Sufrirás, llorarás, arrepentirás, por mentir y engañar mi corazón Sufrirás, pagarás por tus engaños, que más de los años nos recordarás Sufrirás, pagarás por tus engaños, que más de los años nos recordarás Hoy te vi caminar por la calle, tan feliz, siempre tan elegante Ya que el amor te ofrezco y no me deshacen, pagarás el amor que despeciaste Sufrirás, llorarás, arrepentirás, por mentir y engañar mi corazón Sufrirás, pagarás por tus engaños, que más de los años nos recordarás Sufrirás, pagarás el amor que despeciaste Sufrirás, pagarás el amor que despeciaste Sufrirás, pagarás el amor que despeciaste